Nada me queda cuando me voy de aquí porque yo soy de Avellaneda La gente bardea por aquí porque gente inconsistente Gente inconsciente, loca gente que bardea Yo soy de Avellaneda como lo fue Algún taquero como lo fue Manal como lo fue Julio Iglesias Yo soy de Avellaneda como lo fue El Nolo como lo fue Hugo como lo fue Caroncha Yo soy de Avellaneda De Avellaneda es el mocha también Todos los que juzgaron bien Yo soy de Avellaneda Yo soy de Avellaneda Acá nací Acá tal vez me muera Yo soy de Avellaneda Yo soy de Avellaneda Toda la gente que sabe sentir del corazón y vivir Seguro que nació alguna vez en Avellaneda Música maestro Vamos De acá el pideó la tola y yo ni yo soy de aquí Yo soy de Avellaneda Yo soy de Avellaneda Yo soy de Avellaneda De acá fue Hugo y sus hermanos y su familia son de aquí Porque yo soy de Avellaneda Hubo gente que murió aquí por pensar distinto Y en la estación también murió con Tec y Santillán en Avellaneda Enriba el suelo está podrido y no nos deja vivir Porque yo soy el que respira esa putrefacción en Avellaneda El 0 R gefarión es un norte de las imágenes Lo que te si port遊co Lo que te es el pideó Lo que te es el papá El электrame es un norte de furo Lo que te灰 emocionado Chavarán Caution Ajá Y acá es Cache y el enano y Raco y toda la gente que son del pueblito, yo soy de Avellaneda. Y acá es Boutini, Daniel y Gounet y toda la gente que juega bien al fútbol. Acá es de Avellaneda, la purgazón de Avellaneda, el tambo es de Avellaneda, la pilota es de Avellaneda, el roca rota viene de Avellaneda. Y toda la gente que quiere vivir y morir aquí tiene un corazón gigante porque vive en Avellaneda. ¡Aquí va, levanta! Sabemos mentir, sabemos hacer poesía, sabemos pelearle a la adversidad porque somos de Avellaneda. La catorce, la doce y la primera también, y desde aquí yo sé muy bien que fue Avellaneda. Regata Cruz, el pueblito, la zona atrás de la vía, Pionovic, Pionovic de Avellaneda. Y también que es el progresista y el club de Avellaneda. Todos somos, gracias, de Avellaneda. ¡Música! 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 Música! ¡Música! Yo soy de aquí, de Avellaneda Somos de aquí, de Avellaneda Aquí nací, tal vez me muera Somos de aquí, de Avellaneda El riachero, las vías Mitre Cabón El corazón de Avellaneda El progreso se fue para el sur Más para allá Nosotros nos quedamos con esto Y le hacemos el aguante, sí Ocho horas, laboral Manga Morty Trabajo infantil, Avellaneda Que hoy está por nacer Las burgas, gracias a todas las burgas A todos que nos dieron esta posibilidad, gracias Manga Morty ¡Ni la guerra! 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 Bueno, ¿ponemos todo?